Hola mis queridos suscriptores, amigos de la huerta. ¿Cómo les va? Aquí, ¿qué te parece mi huerta? Estamos en San Miguel, provincia de Buenos Aires, domingo, 2 de la tarde, hermoso día soleado, y acá estamos con el bosque. Esto no se los mostré nunca, pero tengo impresionante cantidad de plantas de Artemisa anua. Que el proyecto es secarlas para, bueno, comercializarlas, y el que necesite una plantita, que me la pida porque se la envío. Bueno, ¿cómo se la envío? Imposible. Bueno, pero acá tenemos la palta. La palta tiene dos paltas que no se cayeron. Estaba llena de paltas, miren los girasoles. ¿Se ven los girasoles? Sí, ahí están. Los girasoles no los hago más que para traer algunos polinizadores. Pero bueno, tengo planta de papa, de boñato, de batata. No se puede ni pisar por el... Ahí está la voz de Alicia que está... Tengo los tomatitos acá, miren. Tomatitos perita. Más Artemisa ahí. Allá estoy renegando con las lombrices. Tengo la gata. Ahí viene Alicia. Vení, Alicia, vení. Hacete amiga del público. ¡Halís! Vení a avisarte que ya está la comida y te apetece. ¿Me invitaste a comer? ¡Obvio! ¡Oh, mirá vos! La ligue, la ligue. Bueno, vamos a tener que ir a comer, así que... Bueno, pero les quería mostrar las paltas. Más Artemisa, ¿no? Acá está el calé que está impresionante. Más Artemisa, más Artemisa. Y acá tenemos la paltita, miren. Acá hay una palta. No sé si se ve, se ve, se ve. ¿Se ve? Bueno. Y acá, por acá, estaba la otra. ¿Dónde está? Me quedaron dos paltas de semejante árbol. Acá, acá, miren. Dos paltas me quedaron. Otra cosa que tenemos. Este, tenemos... El árbol de tomate. Este está dando... A ver si giro acá. Y lo vemos ahí. Acá. ¿Eh? Está dando sus primeros frutos. El árbol de tomate. Tenemos el mariposario. Que ya dice cuatro sueltas. Y otra novedad que tenemos. Es que sembré... ¿Qué será eso, no? Pitaya. La pitaya. La sembré y la protegí porque acá vienen los gatos y no quiero que me la hagan bolsa. Pero bueno. Un poquito de mostrarles cómo viene. Por ahí están haciendo... Unas cebollas. Vamos a ver. Vamos a ver qué cosechamos de las cebollas porque nunca me vinieron. Igual que la zanahoria. Ahora les muestro un video con las zanahorias. Se van a reír mucho con las zanahorias que coseche. Impresionante. Bueno, me voy a ir a comer. Después sigo con el video. Chau. Chau.